¿Cuánto dinero pido prestado y cuánto voy a pagar de interés? Entonces, si es positivo, quiere decir que estoy ganando más interés de los que estoy pagando. Si es negativo, es cuando sucede lo contrario. Si yo pido un préstamo al 5% y mi retorno en la propiedad de inversión, lo que vimos ahora, el cap rate es el 3%, pues estoy perdiendo el 2%. Entonces se habla de un leverage negativo. El capital gain o ganancia de capital es el monto en el que los activos exceden los pasivos. En un negocio en particular, uno suma todos los activos que tiene el negocio, camiones, terrenos, el dinero de los bancos, le restan todas las deudas, todos los liabilities y la diferencia es el capital. Los basis va a ser el costo de compra de un asset, de un activo. Para vender estos negocios, pues se necesita tener conocimiento de apreciación y depreciación. Depreciación ya vimos lo que es, apreciación es lo contrario, que sube de valor. Que sube el valor en el negocio, porque si paso de un negocio que vendía 100.000 a 200.000, más ingresos, más valor. Bueno, el equity o equidad es el valor que es superior a la deuda en un negocio. Y liquidity es la capacidad de vender un bien en corto tiempo y a un valor cercano al real. Otra terminología contable, tax shelter o refugios fiscales son aquellas ganancias que están protegidas del pago de impuestos. Uno de los mejores refugios fiscales que hay es lo que llaman el 1031 exchange, que es una política de la IARES que si usted reinvierte todo lo que se gana en una inversión inmobiliaria, no tiene que pagar impuestos. Lo que se hace es que se difieren los impuestos. Yo puedo haber tenido una propiedad que compré en 100.000, la vendí en un millón, me gané 900.000, pero si yo reinvierto el millón de dólares de una propiedad de igual valor o mayor, entonces no tengo que pagar nada de impuestos. Entonces, por eso es que los inversionistas cuando venden uno, están comprando a otro. Lo generalmente hacen es intercambios de una por otra. Acá en Georgia hay una familia Halpern que el papá llegó a este país hace muchos años con una carnicería, un asunto de venta de carne. Como ganaba mucha plata haciendo la venta de carne, empezó a comprar casas. Llegó a tener como 60 casas y un día dijo, ni para qué tengo tanta casa, mejor es tener centros comerciales. Hizo un intercambio de todas las casas a centros comerciales y hoy día su hijo, sus nietos son los Trump de la ciudad, porque son los que tienen más pies cuadrados en propiedades comerciales en la ciudad. Son los dueños de mayor cantidad de pies cuadrados, o sea, son dueños de muchos centros comerciales en la ciudad. Entonces, eso es los intercambios. Los activos tangibles, intangibles, intangibles que lo puedo tocar. Intangibles no lo puedo tocar. Entonces, en un negocio yo puedo tocar la silla, las mesas, todos los activos, todo el inventario, pero los clientes, la reputación, la fama, el gusto de la gente por la comida que hace el chef, pues son cosas intangibles. Y tienen valor, porque tienen valor si atraen rentabilidad. El goodwill o llave del negocio es el activo intangible atribuido a esa reputación de un negocio. El valor del negocio, cuando la renta, restamos el going conserve value, que es el valor de lo tangible, me queda el goodwill, que es el valor del intangible. La terminología contable, el going conserve value, el valor de los activos tangibles, liabilities son pasivos, son deudas, hay deudas a corto plazo, como por ejemplo la compra de un vehículo a tres años, y el largo plazo la compra de un terreno a 25 o 30 años. Correcto. Luego tenemos los rates. Rates son las sillas de Real Estate Investment Trust. Esto viene a ser en los bienes raíces, como son los fondos mutuales, en la bolsa de valores. En la bolsa de valores uno puede ir y comprar acciones directamente en Google, Coca-Cola, ¿verdad? Pero también uno puede ir a través de un fondo mutual, que es una empresa donde hay supuestamente expertos en invertir en la bolsa. Usted deja su dinero ahí, ellos lo invierten por usted y le dan una rentabilidad. El rey es algo similar. Similar, perdón. Ofrecen diversificación y liquidez. Yo puedo poner 100 mil dólares ahí y ellos lo van a invertir en una cartera diversificada. O sea, ellos pueden invertirlo en hoteles, restaurantes, propiedades comerciales, shopping center, multifamily. Y ofrecen liquidez porque en el momento que yo quiera retirarme, le pido que me devuelvan a 1.100 mil y me lo devuelven con la tasa de retorno que haya producido ese dinero en la compra de múltiples propiedades. Una de las cosas que mucha gente no aprovecha en Georgia es que permite hacer rates con inversionistas locales con hasta 10 mil dólares de inversión. Eso es algo que se llama el crowdfunding. ¿Han oído hablar del crowdfunding? No, han oído hablar del crowdfunding. En Colombia existe hace muchos años lo que se llama las formas fiduciarias de inversión. La fiducia es que uno ve un terreno, pones un letrero. Aquí vamos a construir un edificio de 50 apartamentos. Hablas con un banco y le dices que vas a vender los apartamentos y ahí no hay nada. No han puesto ni la primera piedra. Entonces llegan los clientes a una oficinita que hay un escritorio y una chica bonita y entonces dejas ahí dinero y compraste un apartamento. Y dos, y tres, y cuatro. Cuando ya alcanzas un 50% de ventas, todo este dinero está en unos fondos de escro, dinero separado, en el banco. Pero cuando ya llegas a un nivel, le dices al banco, bueno, mira, ya vendí el 50%, entonces el banco te presta para que construyas los 100 apartamentos porque ya vendiste la mitad, el 50%. Entonces eso es lo que es la fiducia. Eso no existía en los Estados Unidos. Es ilegal o era ilegal que yo pidiera dinero a alguien a menos que hiciera un IPO en la bolsa de valores. Yo no tenía una empresa que calificara para hacer un IPO en la bolsa de valores, no podía hacerlo. El presidente Obama pasó una ley de crowdfunding que permite que yo pueda decir a las personas inversionistas calificadas que metan dinero en un proyecto. Yo puedo ver un proyecto de 5 millones y decir, bueno, de 1 a 5 que pongan cada uno un millón y compro el edificio. Y entonces es legal que yo promocione eso públicamente y diga, mira, sin que tenga que hacer un IPO en la bolsa. Entonces eso es muy conveniente. Y la persona que primero sacó provecho de eso es un caballero colombiano que como tenía la experiencia de Colombia, se fue a Nueva York, compró un edificio a Donald Trump en Nueva York. El edificio creo que tenía 100 pisos y el proyecto era que él iba a construir 5 pisos más. Iba a desocupar el edificio y luego de 3 años iba a vender todo el edificio rentado con los nuevos pisos que hiciera. Y le fue muy bien. Y entonces después de eso hizo un centro comercial, el Bacalá, que se llama el Bacará, en Colombia, en Bogotá, y otros proyectos. Yo me acercé y dije, mira, acá en Georgia tenemos una ley especial que permite que yo pueda recoger 10 mil dólares de cualquier persona nada más teniendo una licencia de conducir de Georgia e invirtiendo en un proyecto en Georgia que no pase de 2 millones de dólares. Pero me dijo, no, yo si no vale arriba de 100 millones, no me interesa. Por el mismo cuento de mi abuelita, lo mismo enamorado de una pobre tina rica, pues porque se va a meter uno a hacer algo por dos y por cien es el mismo trabajo y va a ganar más. Entonces, pero el punto es que aquí yo tengo dos empresas registradas en la Comisión de Valores, donde yo podría ver un proyecto de 2 millones de dólares y buscar inversionistas que tengan licencia de conducir y 10 mil dólares para meter en ese proyecto. Lo que pasa es que el dinero tiene una particularidad. El dinero es cobarde. Uno no, el dinero. Para que nadie se sienta. El dinero es cobarde. ¿Por qué es cobarde? Porque tiene miedo de perderse. Entonces, como tiene miedo de perderse, entonces, ¿qué pasa? La gente no hace dinero. En Venezuela, en mi país, decimos hombre cobarde no preña mujer bonita. Entonces, el hombre cobarde que no arriesga no gana. Y en la vida hay que arriesgar para ganar. Si usted no quiere arriesgar, pues entonces no compra una casa jamás, no compra un carro. Comprá un carro y se puede matar en la esquina con el carro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como esa es la particularidad que tiene el dinero, para que alguien haga una cosa como esta, tiene que tener que confiar. En el rate, por ejemplo, lo único que piden es, aquí hicieron en Atlanta un rate donde un hombre colectó billones de dólares. El que menos, menos ponía, ponía cinco, diez millones de dólares. Pero es un hijo de padre rico, de familia rica, y estaba colectando, va a colectar unos billoncitos para reestructurar el tantado. Y colectó un montón de billoncitos. Ahora, para colectar unos billones, pues, tienes que tener una buena reputación, porque no le van a, yo le van a dar billones aquí, me dice, si quieres este, porque me dé, le voy a dar billones de dólares. Entonces, lo otro es que se necesita que los que ponen plata tienen que ser inversionistas calificados. Un inversionista calificado es una persona que gane arriba de 250 mil dólares, o tenga un millón de dólares en activos, aparte de su vienda principal. O sea, que tengo que tener mi casa de un millón, y aparte de eso, un millón de dólares en activos separados. Ahora, hay una página web, la que tiene este señor colombiano, que si usted quiere invertir ahí en los proyectos de él, de 100 millones, tiene que pasar por un proceso de certificación como inversionista. Y el proceso de certificación es que te pregunto, ¿usted gana más de 250 mil dólares? Si usted dice que sí, listo. ¿Tiene más de un dinero en activos? Sí, listo. Entonces, cualquiera, aunque sea un pelado, y dice que sí, pues ya entró y si quiere invertir, pero pierde la plata, pues no la va a recuperar. Porque lo que dice la ley es que si usted dijo que sí, usted es un inversionista y la ha perdido, bueno, ¿quién lo manda? Porque la ley no, o sea, es una inversión a riesgo. Y lo que se supone es que usted sabe, y lo que están tratando es protegerlo, pero el inversionista no tiene la obligación de certificar que usted es un inversionista real, no tiene la obligación. Ahora, en un rate, si yo veo una propiedad de 2 millones de dólares y quiero comprarla porque creo que puedo recuperar y sacar 4, yo podría conectar los 2 millones de dólares entre 2.000 personas que pusieran 10.000 dólares cada uno. 10.000 dólares cada uno. Entonces serían 10.000, o serían 2.000. 200 que pongan, no, 200 que pongan 10.000. Con 200 que pongan 10.000 tengo 2 millones de dólares. Ahora, esas 200 lo único que tiene que tener es licencia de conducir, de Georgia, más nada. Y es legal. Ahora, no pueden poner más de 10.000 por proyecto. Entonces si puedo tener alguien que meta 10.000 en uno, 10.000 en otro. Si usted tiene 80.000 dólares y se mete en una sola casa, uy, si la casa se quema, se cae, se inunda, se la chupa a la tierra como pasa a veces en la Florida, y no tengo seguro que perdería el billete. Pero si tengo 80.000, lo meto en 8 proyectos diferentes, metí 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí. Y bueno, no voy a ser tan salado. Entonces, bueno, entonces, como se arma esto, si alguien quiere armarlo, los invito a ser socios. Yo no puedo hacerlo, no tengo tiempo. A duras penas, me da tiempo a dar las clases, pues no tengo tiempo. Yo tengo a las 2 de la mañana y estaba hablando con mi hermano, ni con la novia, me da tiempo. No tengo novia, pues no le da tiempo a uno de atenderla. No le da tiempo a uno de atenderla. Entonces, pero ¿cuál es el negocio aquí? Vemos una propiedad de 2 millones de dólares. Ok, 2 millones de dólares. Entonces, la ponemos en una opción de compra, una contrato de opción. ¿Se acuerdan de los contrato de opción? Contrato de opción por 2 millones de dólares. Dame chance que voy a conseguir los 200. Para ir a tocar a poner 10.000 dólares cada uno. Se puede publicar en una página web. Podemos poner una valla gigantesca. Mira, invierte aquí solamente 10.000 dólares. Se recogen los 10.000 dólares y se compra. El que organiza la película, o sea, el dueño del circo, se gana el 30%. Y en los que pusieron la plata van a repartirse el 70% de las ganancias. Entonces, digamos que lo vendí en 2 millones, nos ganamos 2 millones de dólares. Pues 30%, 600.000 para el que organizó el show. ¿Verdad? Y en los restantes, 70% se divide entre los que compraron la propiedad. ¿Y quién? Entonces, ¿cómo funciona eso? La propiedad la compramos con una corporación. Corporación Shopping Center LLC. ¿Quiénes son los dueños de esa corporación? El 30% el que organizó el muñeco. Y el 70% los 200 que pusieron los 10.000 dólares. Entonces, pero su dinero está garantizado en acciones de esa propiedad. La propiedad no se va a desaparecer. Pero entonces lo que va a hacer luego uno es la refacción, lo que haya que hacer, rentarla, lo que haya que hacer para que esos dos se conviertan en cuatro o en tres o en dos y medio, lo que se vaya a convertir. Y la rentabilidad, pues puede ser el 10, el 12, el 15, el 20, dependiendo qué tan hábil fue uno. Haciendo el flipping, por ejemplo, porque eso puede servir para hacer un flipping, comprar una propiedad comercial a real y venderla. Entonces, así es como funciona. Pero suena simple, parece facilito, pero tiene trabajo. Encontrar la propiedad y crear los documentos. Lo que sí tengo yo ya es que tengo dos empresas que están registradas en la comisión de valores de Georgia que puedo hacer. O sea, tengo el permiso para decirle a la gente, venga para acá 10.000 dólares. Pero no tengo el proyecto. O sea, tengo varios proyectos, pero no, no, no. Bueno, ahora mismo tenemos uno de 12 millones que pudiera servir para algo de eso. Pero eso es lo que es un rey. ¿Entendido lo que es un rey? El límite es que no puede poner más de 10.000 por proyecto. Y no puede poner... Hay una página web que maneja muchos proyectos de esos. Yo encontré quién fue el que la hizo. Un tipo por allá en la India y me la estaba cotizando. Porque es mejor cuando uno lo maneja con un software. Porque entonces yo puedo meter ahí, digamos, 100 casas de flipping. Entonces puedo decirle a la universidad, mira, la mente es 10 en esta, 10 en esta, 10 en esta, 12 en esta. Pero se necesita tener un equipo de gente que luego haga los flipping de las 100 casas. O sea, se necesita... Hay una compañía que ya lo hace y tiene esa plataforma. Y está aquí en Georgia. Y no tiene competencia. ¡Ah! Eso es para otro curso. Oye, hay información incluida aquí. Bueno, la ubicación, ¿verdad? En realidad hablamos de location, location, location. La ubicación es importante. Una ubicación puede ser que haga que un lugar donde se vendan las peores pisas se vendan por la ubicación que tiene. Y otra puede ser fabulosa, pero si está por ahí escondido, donde nadie las ve, no tiene el mismo éxito. Entonces el sitio indica las influencias de valor creadas por la ubicación. ¿Verdad? Exacto. Y luego los factores físicos y legales. La ubicación es lo más importante, pero luego el edificio, las consideraciones exteriores, la atracción que tengáis de afuera, las consideraciones interiores, tamaño, cantidad, estado de las habitaciones, oficinas. Y los gastos operativos del edificio. Hoy día tenemos edificios inteligentes que tú entras, se prende el aire acondicionado, sales, se apaga el aire acondicionado, luces. Entonces al tener menos gastos operativos ya vimos que con un NOI más bajo que tenemos, un valor más alto. Las características legales, los derechos que puedo construir y las limitaciones que tenga, hasta cuántos pisos se pueden hacer. Eso también infunde valor. Y esto lo hemos visto, pero acá es un repaso. Propiedades de destino y propiedades de origen. Eso depende de dónde se hace el dinero. Pero en las de origen hay que exportar para traer dinero a la zona. En las de destino el dinero se crea en la comunidad o se distribuye en las industrias de servicios que apoyan a la comunidad local. El análisis de inversión inmobiliaria, que ahora me estaban preguntando de esto. Lo que acabamos de ver aquí de la formulita del valor del NOI, que es el valor multiplicado por el cap rate, es solamente el 2 más 2 de los análisis financieros. Hay muchas fórmulas más profundas para analizar retornos de inversión, estrategias de inversión, para calcular proyecciones de ingresos o del equity. Hay montones de fórmulas y eso es un estudio completo. Por lo menos, menos, menos una materia en una universidad mínimo, una materia en una universidad o una carrera. Cuando estuve en el ICSE, que es el International Shopping Center, que se hace una vez al año en Las Vegas, un evento muy bueno. Le llaman el Super Bowl comercial porque el año pasado fuimos 30 mil personas, 10 mil dueños del Shopping Center, 10 mil que se los queríamos vender a ellos y 10 mil de actividades de servicio. Allí estaban, en un stand, muchas personas recién graduadas de la universidad buscando trabajo para hacer este tipo de labor, análisis de inversión inmobiliaria. Porque no es tan simple como uno cree, ah, si el carrer es bueno, no, hacen análisis de acuerdo al inversionista, cuál es la estrategia que tiene. Voy a vender dentro de 10 años, voy a vender dentro de 15, voy a vender dentro de 5. Son números, son cálculos, o sea, es toda una ciencia del análisis de inversión inmobiliaria. Por eso es que cuando alguien se dedica a vender comercial y se va a una de esas compañías grandes comerciales que hay, solamente le pagan el 50% y lo admiten si tiene un conocimiento más allá de vender casas. O sea, que si ustedes van y quieren entrar, aunque la licencia dice que sirve para vender residencial, comercial, industrial, agrícola y negocios. Si ustedes se van a vender comercial a una IRL, van a decir, vuelva cuando sepa más. Porque al menos tendría que hacer un curso que se llama un CCIM, que vale 6 mil dólares y hay que pasar 6 cursos diferentes de análisis de inversión financiera. Entonces, si les gusta la matemática, bienvenido a este negocio. Ahora, hay una manera, un fast track, pero no lo puedo decir en clase, pero fuera de clase, pues vamos a hablar de un fast track. Porque tengo cursos comerciales, ustedes pueden aprender en español parte de esto. Hay software que ayudan con esto, pero obviamente no sirve de nada que usted meta los números y le salgan tablas y cosas si usted no entiende qué significan esas tablas. ¿Verdad? Pero, al que le interese, pues, tengo... ¿Cuál es el curso de cómo se trata de cursos comerciales? Cursos comerciales, sí, sí. Cursos para aprender comerciales. Para aprender a vender propiedades comerciales, para aprender a hacer... Y también tengo un curso para negocios, que es para vender supermercados, restaurantes, que es otro negocio diferente. Pero, pues, es diferente vender negocios que vender... Que vender... Por lo general, yo tengo los martes de cada mes, le voy a invitar a un próximo curso de los martes de cada mes, y tengo un curso para aprender a captar clientes y ventas de casas, y los jueves es para vender negocios. ¿Cómo no es el martes de año? Eso, esos cursos... Ah, bueno, la idea es hablarlo todos los martes de 5 a 6 y todos los jueves de 5 a 6. Ahora mismo lo estamos dando en otras oficinas en el perímetro. En el perímetro de amor. En el perímetro de amor, si tenemos algo así como esto, ¿verdad? Un espacio así como este en el... ¿Sale ahí en la página? No, no lo tenemos en la página. Isabel, ¿le pueden avisar? Isabel, que está allá. Isabel, párate. Es Andrea. Andrea, 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 bueno. Andrea, Andrea maneja los cursos de las licencias, pero estos son cursos de especialización que las personas que están con nosotros en el equipo, les sale gratis, los que no están en el equipo los pagan. Así es. Bueno, yo espero que sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Patrimonio es el dinero propio de la inversión y necesitas fondos prestados a apalancamiento. Apalancamiento positivo y negativo, ya les dije qué es, ya lo entendieron. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de apalancamiento positivo. Supongamos que alguien quiere comprar una propiedad en medio millón de dólares y el ION o NOI, como lo quieran ver, el ingreso operativo neto es de 50 mil. ¿Cuál es el retorno? Ya vimos que la fórmula es los 50 mil dólares, que es el ingreso operativo neto, dividido entre el valor medio millón, me da una tasa de retorno del 10%. ¿Esto está claro? Tengo un 10% de medio millón, me están dando 50 mil dólares por año. O sea que voy a recuperar esa inversión en 10 años. Y 10% es más de lo que me podría pagar en interés en un banco. Ahora, ¿qué pasa si en vez de comprarlo cash, lo compro con fondos prestados? Y digo, voy a poner nada más, voy a comprar con un loan to value del 75%, que quiere decir que me van a prestar el 75% y yo solamente voy a poner el 25% del down payment. Entonces, si hago esto, yo lo que voy a tener que poner en vez de medio millón es poner solamente 125 mil dólares de cuota inicial. Porque 125 mil es el 25% de 500 mil dólares. A esa tasa de cuota inicial, lo que voy a tener que pagar anualmente en interés y capital son 33 mil 310 dólares. Entonces, si yo invertí, si yo retorno, me entran al año 50 mil de ganancia y pago 33 mil 310 al banco, me van a quedar netos en el año 16 mil 690. Pero de esos 16 mil 690 anuales, la inversión que yo hice fue de 125 mil. Por consiguiente, dividiendo el retorno entre la inversión, me queda un rendimiento del 13.35. O sea que aumente 3.35 por pedir prestado y todavía me queda mi real y medio. Real y medio decimos en Venezuela porque un bolívar eran 4 reales. Entonces, real y medio eran 3, o sea, aquí gasté un cuarto y me quedan todavía 3 cuartos. Gasté 125 mil dólares y me quedan todavía 375 mil para volver a repetir la misma situación. Entonces, aquí vemos por qué en este tipo de ejercicio da un retorno más alto pedir prestado que usar fondos propios como fue el caso acá que con el oro. Todo cash, tenemos el 10 con financiamiento, tenemos un retorno más alto. Los tipos de inversiones que se pueden hacer. Residencial, comprando casas, comercial, comprando hoteles, edificios comerciales, edificios de oficina, industrial, galpones industriales, agrícolas, propiedades para cultivo, ganadería y oportunidades de negocios. Las oportunidades de negocios somos los brokers que nos dedicamos a vender negocios solamente. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en real estate? Tienen buenas tasas de rentabilidad. Han hecho análisis en segmentos de 10, 20 años cuánto vale si hubieras puesto el dinero en la bolsa de valores o en bienes raíces. En la bolsa de valores el dinero se puede diluir y desaparecer. Hay compañías que desaparecen y usted tiene el papel de una compañía que desapareció. Tenía un millón y luego no tiene un millón. En cambio, en real estate la casa no se desaparece. Si se incendiara hay un seguro que la protege, si se inundara también. Entonces, por eso las tasas de retorno son más altas, el riesgo es más bajo. Tiene ventajas tributarias y positivas que no pagas impuestos si estás comprando una de mayor valor. Tiene protección contra la inflación porque si la inflación sube, las casas también lo hacen. Entonces, se valoran más rápido que el índice de precios del consumidor. Tiene apalancamiento que es que puedes conseguir un retorno más alto si usas fondos prestados, como el ejemplo que acabamos de ver. Y tienes equity, que es la oportunidad que una propiedad que compres ahorita en 100, dentro de unos años, valga un millón. El apalancamiento. Entonces, por eso es, esto es en otra manera, pues lo que dice Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Pero también tiene desventajas. La principal es la iliquidez. Yo no puedo convertir una propiedad en dinero libre al día siguiente, como en el banco que tengo el dinero, voy y lo saco. Es de naturaleza local donde está la propiedad y se quedó. Está afectada por lo que sucede en el exterior. Se necesita ayuda experta de un agente real estate, un broker, para comprar. ¿Verdad? Como tú me decías, fue, bueno, quiero comprar, pero ¿en dónde invierto? ¿Cómo invierto? Necesita ayuda experta para invertir. Se necesita un administrador si vas a rentar las unidades que te hagas a cargo del property management y tiene riesgos. El riesgo que se queme, el riesgo que se incende, el riesgo que el inquilino no pague la renta. El riesgo es cualquier posibilidad de perder todo o parte de una inversión. Bueno, el riesgo estático son aquellos que se le pueden trasladar a una compañía de seguros. Yo puedo asegurarme contra que la propiedad se incendie, se queme, pero no puedo asegurar que el negocio me vaya bien o mal. No puedo asegurar que a la gente no le guste la comida del chef. Entonces, ese riesgo se llama dinámico. Y es el que surge del cambio continuo del entorno empresarial. Los tipos de riesgos son riesgos de negocios. Proyecto unos ingresos en el negocio y resulta que los gastos son más altos que los ingresos, pues entonces me puedo ir a quiebra. Es un riesgo que tiene un negocio. El riesgo financiero es que tenga capacidad financiera para pagar todos los gastos del negocio. El riesgo de poder de compra, poder adquisitivo. Muchos negocios cuando están creciendo, se quiebran. Porque si creciendo necesito mucho dinero para insumos, para fabricar, y no tengo los recursos para fabricar, entonces se pueden ir a pique. Está relacionado también con la inflación. El riesgo de las tasas de interés. Si yo tengo un leverage positivo, pero me suben las tasas de interés porque era variable, entonces puedo pasar de un leverage positivo a un leverage negativo. El riesgo de liquidez, que necesite dinero para pagar gastos y no tenga liquidez para hacerlo. O el de seguridad, que tiene que ver con el riesgo del mercado, que las casas bajen de valor o las propiedades. Y el de incumplimiento, que los inclinos no paguen la renta. Entonces son los riesgos que puede tener la inversión inmobiliaria. Ahora, el corretaje de negocios o bienes brokerage, somos aquellos que nos dedicamos a vender bienes tangibles y bienes intangibles. Cuando uno vende un restaurante o un supermercado, pues estás vendiendo la reputación del negocio, la marca, las dos cosas. Y eso se puede hacer con la licencia que ustedes tienen también, como vimos. Pero a los que hacemos esto, lo llaman business broker o business intermediario. O también se conoce como corretaje business brokerage. El corretaje de negocio involucra la venta o el arrendamiento de un negocio existente, incluida la venta de activos tangibles e intangibles. En la Florida se considera que para vender un negocio hay que tener una licencia de real estate. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque ellos presumen que el negocio funciona en algún lugar. Hay un edificio, hay un terreno. El negocio no está en el aire. Y si tiene un lugar donde funciona, debe haber un contrato de arrendamiento, un contrato de venta. Por consiguiente, tiene que ver con la venta de negocio. Hay estados que dicen que no, que para vender un negocio no se necesita la licencia porque el negocio son las muebles, las sillas y eso es propiedad personal. Y como es propiedad personal y no involucra el real property y propiedad de bienes raíces, no se necesita. De los 50 estados de la nación, hay 16 estados donde sí se necesita tener una licencia de real estate. Y 34 donde no. Entonces, como yo tengo licencia ya en varios de estos estados, yo puedo vender negocios en 40 estados ahorita. Esos 34 más. Me faltan 10 para poder vender en todos los 50. Estamos hablando de negocios. Yo vendí una pizzería en Texas desde Jacksonville. Me llamó el dueño de la pizzería, la listé en la página web de 20 de pizzería. Me apareció el comprador. Y vendí la pizzería en Texas. En Texas no piden que se... No se necesita una licencia de... Para vender negocios. Para vender casas, sí, es un procedimiento complicado. Igual en California son 6 cursos, 244 días para hacerse agente. En Texas también hay que tener 300 créditos universitarios. Creo que tiene un número de créditos universitarios. No, en negocio ganamos el 12%. Esa es otra de las cosas por la... Ah, generalmente sí. Pero hay que tener una... Pero esto es para vender negocios, no casas. Para vender casas se necesita licencia en todos los estados. Para vender casas. Para vender negocios es solamente que hay 16 estados donde sí se necesita. Florida es uno, Georgia también. O sea que ustedes ya van a tener licencia para vender en 36 estados. Los 34 donde no se necesita. Más los dos donde van a tener licencia Florida y Georgia. O sea, ustedes van a tener licencia para vender negocios en 36 estados. Si quieren vender negocios, pues... Pueden hablar con Isabel. Entonces... Sí. ¿Quién ya no se va a decir? No, porque ella es la líder del team de negocios. No, por eso no. Business Broker y Real Estate Broker. Ambas necesitan la misma licencia. Y se necesita que un licenciado en el Real Estate conduzca la transacción. No lo puede hacer una... Tiene que ser con una licencia. La diferencia entre el Business Broker y el Real Estate Broker. Eso es entre el residencial y el de negocio. Implica activos distintos, ¿verdad? Tenemos pertenencias personales, el inventario en un supermercado, pues la leche, el pan. Todo eso es inventario. El renombre comercial, el renombre... Reconocimiento del nombre, la reputación, la lealtad de los clientes. El valor de la empresa productiva, que es el going conserve value. El valor de los activos tangibles, más el valor de los activos intangibles. Goodwill me da el valor del negocio. El valor del negocio se divide entre las acciones que tiene el negocio y puedo determinar el valor por acción. Así como le decía en el rate, pues podemos determinar el valor por acción de alguien que invierte en un shopping center de 2 millones de dólares. O en algún negocio. Tiene pasivos a corto y largo plazo y el mercado geográfico es más amplio, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, McDonald's está en todas partes del mundo. Hay negocios que son internacionales. Se requiere experiencia en finanzas cooperativas, en contabilidad comercial y en cómo valorar un negocio. En el área de las finanzas cooperativas tenemos que hay dos tipos de acciones, preferenciales y comunes. Las preferenciales son aquellas en las cuales uno solamente tiene derecho a recibir dividendos, pero no tiene derecho a voz y voto. Las comunes son las acciones que tiene alguien en una empresa que le da derecho a las dos. A recibir dividendos y también a tomar decisiones dentro de la empresa en una junta directiva, por ejemplo. El análisis y valoración de títulos y bonos, instrumentos negociables, análisis del capital de trabajo o el flujo de caja, la diferencia entre los activos actuales y pasivos. Y todos los negocios se manejan con un presupuesto de ingresos y gastos, ¿verdad? No sé si han visto la serie de profit, que es el hombre que compra negocios, los arreglos y los levanta. Experiencia requerida, pues hay que conocer un poco de contabilidad comercial, que es un estado de ganancias y pérdidas, ¿verdad? Que es un análisis financiero de activos y pasivos, un análisis de flujo de fondos, la depreciación de los activos y los gastos que se pagan en tributación de impuestos, de taxes. Y para volar a un negocio se utilizan los tres métodos que acabamos de ver, análisis de ventas comparables, cuánto se han vendido un restaurante en el área, cuál es el costo de hacer uno nuevo y restarle la depreciación, cuál es el ingreso, el valor que tiene de acuerdo al ingreso, al ingreso del negocio. Por ejemplo, si un negocio vende o deja líquido al año 100 mil dólares, el valor generalmente es dos veces y media, es la regla del dedo gordo, la regla de Tomás. Entonces, si me deja 100 mil, valdría 250 mil dólares. Quiere decir que el que lo compre en dos años y medio recupera la inversión y a partir de allí es ganancias. Pero más o menos el valor que tiene un negocio. Y el análisis de liquidación es el que es utilizado cuando un negocio cesa sus actividades. Lo que a mí me gusta de vender negocios, aparte de que uno se gana el 12%, es que el cliente está dispuesto a darle un mayor porcentaje a uno que en una casa. En una casa, si yo sé que me costó 100 mil y me la van a vender en 100 mil y encima de eso la gente descarada quiere 10%, entonces el dueño va a decir, oye, tú te vas a ganar 10 mil y no me va a ganar nada porque me costó 100 y resulta que la voy a vender y me van a quedar 90. ¿Verdad? Entonces uno tiene que cobrar el 6. Pero si un dueño de un negocio lo montó en 50 mil y ahora vale medio millón de dólares, entonces no es un descarado que yo le diga dame el 25% si te consiguió medio millón de dólares. Porque a él le costó 50 mil. Claro, más los años de trabajo, pero eso es algo que en el momento ahora dice, oh, bajar medio millón, hace años lo que me costó fue 50 mil ahorita en el restaurante. Ah, bueno. Entonces, porque, exactamente. Entonces, ¿cómo se hace para vender un negocio? Se pone el negocio en el mercado, se identifican todos los activos que tiene el negocio, se establece el valor del negocio, se resta el valor de los pasivos. Si es una corporación, se divide el neto por la cantidad de las acciones en circulación. Bueno, se comprueba que acá está con todas las leyes, se hace la publicidad. ¿Dónde se hace la publicidad? Bueno, ese también es otro sitio diferente. Yo le mostré ya el FMLS, le mostré el Lugner que es comercial y los negocios se venden aquí. Biz by Sell. Es la página web, encuentra un negocio. Entonces, aquí, usted entra, lista sus negocios. ¿Y quién es este que está aquí? No. ¿Cómo? ¿Qué no tiene que? No, 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 en ninguna parte. Entonces, aquí está el perfil mío. Tengo, soy miembro de la asociación de Nueva York, de la asociación de Georgia. Tengo que renovarla de Texas, pero yo me he hecho miembro de todas las asociaciones donde se venden negocios. Donde puedo. En California no puedo porque tengo que tener licencia. No la tengo todavía, pero ahora va a aparecer aquí la de Illinois porque Illinois tiene una asociación de brokers. Lo otro interesante aquí es que, por ejemplo, en esta asociación de Georgia, nada más vemos 70 personas que vendemos negocios. Y el único hispano que lo hace soy yo. Entonces, en Nueva York, entonces. Bueno, más humedios. En Georgia vemos 70 gente que vendemos. ¿En Florida? En Florida sí hay como 1,200. ¿No, que hablan español? No, que hablan español. Bueno, de todo, bueno. ¿Ustedes dicen que bien se está bien? ¿Ustedes dicen que bien se está bien? ¿60? No, de verdad es que bien. ¿60? ¿60.000? ¿60.000? 60.000. 60.000. Bueno, entonces esto es todo.